Elementos de protección para evitar el contagio por COVID-19 fueron entregados por la Administración Monsalvo a los médicos del Hospital Rosario Pumarejo de López, el centro asistencial más importante del Departamento del Cesar. Tapabocas N95, gafas de protección, batas, gorros y tapabocas quirúrgicos, botellas de alcohol, fundas para camilla, guantes, caretas de protección y saturómetros son elementos que hacen parte de la dotación que el gobierno departamental hizo en la presente semana al Hospital Rosario Pumarejo de López en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Apalancando cada uno de estos elementos de protección personal que se necesitan en cada uno de nuestros hospitales para proteger a nuestro personal médico, elementos muy importantes que se deben usar en cada una de las rutas respiratorias y que lo que propenden es evitar que esas personas se contagien, que nuestros héroes se nos contagien y que puedan elevar y expandir la enfermedad hacia otras áreas específicas. El secretario de salud del departamento indicó que esta dotación obedece al compromiso de la administración de Luis Alberto Monsalvo con el sector salud y especialmente para proteger al cuerpo médico que labora en los centros asistenciales del departamento. Elementos que son necesarios para que podamos atender cada una de estas personas y que esta pandemia no se expanda más en cada uno de nuestros hospitales. El coordinador asistencial del hospital agradeció al departamento la entrega de estos elementos fundamentales para el trabajo de médicos y enfermeras. De antemano le agradecemos al señor gobernador, al doctor Luis Alberto Monsalvo, al secretario de salud del departamento del Cesar, al doctor Vaquero, porque estos elementos para nosotros son importantísimos en la prestación de servicios de salud en las diferentes áreas de nuestra institución y como él lo manifestaba para de esta forma poder proteger a nuestro personal y a la vez brindar mayor seguridad en la prestación del servicio para todos nosotros. Y así también de alguna forma no ser fuente, digamos, de transmisión a nuestros propios compañeros y hacia el exterior, hacia nuestros usuarios. Además de este hospital, el equipo de trabajo del Laboratorio de Salud Pública del Cesar también recibió la dotación de los implementos requeridos para la protección al momento de procesar las muestras que llegan a esta entidad.